Buenos días estudiantes. Hoy, miércoles 29 de julio de 2020, continuamos con la asignatura de Ciencias Naturales. En este día, vamos a trabajar con la actividad 3. A través de una bitácora, realizaremos una investigación sobre las prácticas y cuidados de seguridad e higiene que estamos realizando en casa y fuera de ella, para prevenir el contagio del coronavirus o de cualquier otro microorganismo. Así, podremos reconocer nuestras prácticas, descubrir si nos faltan implementar otras y cómo mejorarlas. Crearemos un protocolo que nos ayude a organizar y a cumplir con estas prácticas en nuestra rutina diaria. ¿Sabías qué? Las bitácoras científicas son documentos que contienen información importante, análisis, resultados y recomendaciones sobre temas específicos, como enfermedades, fenómenos naturales o sociales, etc. Para nuestra bitácora, vamos a construir un cuadernillo y vamos a utilizar 5 hojas o cartulinas A4 de color blanco, grapadora, lápiz, lápices de colores, marcadores y borrador. Al observar aquí el gráfico vemos las hojas blancos A4 de color blanco, la grapadora, lápiz, lápices de colores, marcadores, marcadores y borrador. Empezamos con el desarrollo. A las 5 hojas o cartulinas A4, la doblamos por la mitad y la volvemos a abrir en la línea marcada en el centro, grapamos. Si deseas, puedes hacer la portada con cartulina o cartón. Realiza esta actividad con una persona adulta. En estas hojas vas a escribir, por tanto, si necesitas, debes tener líneas. Si observas, si observas aquí el gráfico, aquí tenemos una hoja, ¿verdad? O cartulina A4. ¿Qué hiciste con ella? La doblaste por la mitad y queda así. Una vez que está doblada, la vas a agrapar, ¿sí? En estas hojas vas a escribir, por tanto, si necesitas, deben tener líneas. Es decir, tienes que ponerles líneas, trazarles líneas, ¿sí? Para poder escribir sobre ellas, ¿sí? Enumera cada una de las páginas de papel. En total son 20. Como te estaba indicando, que vas a utilizar 5 hojas en blanco o cartulina A4. Entonces, al doblarlas, ¿sí? Nos van a salir un total de 20 páginas. En la página número 1, escribe tu nombre y apellido, tu edad y el nombre de tu recinto, en este caso. Los datos son importantes, ya que la investigación va a ser tuya. Cada tres páginas, debes escribir las preguntas que se enlistan a continuación de este párrafo. Si es necesario, pide que alguien las escriba por ti. Recuerda agradecer por su ayuda. Como en la página número 1, ¿sí? También, te está indicando que debes escribir tu nombre y apellido, luego tu edad y el nombre de tu recinto. Y cada tres páginas, debes escribir las preguntas que se enlistan a continuación. Por ejemplo, aquí. Empezamos cada tres páginas, ¿verdad? Ahora, entonces, en la página 2, la primera pregunta, enlumera cuáles son los hábitos de limpieza que tienes en casa. Luego, te saltas tres y vas a anotar la página 5. ¿Cada cuánto me lavo las manos? Así mismo, continuamos hacia la página 8. ¿Para qué sirve el uso de las mascarillas? Continuamos de la 8 a la página 11. ¿Qué precauciones tomas para no contagiarte con coronavirus? Y, por último, la página 13. ¿Cómo afecta el virus a las personas? ¿Estás listo para empezar? Haz las preguntas a tus familiares o amigos. Lo puedes hacer a través de una llamada o mensaje. Entonces, entre más respuestas tengas, es mejor. Tú también debes estar, debes dar la respuesta a las preguntas. El protocolo de bioseguridad es un documento que recopila medidas necesarias para precautelar la salud de las personas. Si desconoces algo, investiga sobre los cuidados de la salud con una persona adulta o en documentos académicos. Por último, para la página 16, recorta palabras de diarios o revistas con las que armes una frase o una recomendación que tú consideras más importante para el cuidado entre todas las personas del mundo. Por ejemplo, aquí tengo un gráfico en donde yo he hecho varios recortes de algún periódico o de alguna revista. Con los que tú vas a armar una frase con la recomendación que tú consideras más importante para el cuidado entre todas las personas del mundo. Vamos a observar las siguientes imágenes. La del lado izquierdo, limpia tus manos. ¿Cuándo? Antes de tocarte la cara, ¿verdad? Tienes que lavarte las manos. Después también de toser o estornudar, tienes que lavarte las manos. Después de ir al baño. Antes y después de cambiar pañales si hay niños recién nacidos en la casa. Antes de preparar y comer alimentos, también tenemos que lavarnos nuestras manos. Antes y después de ir al baño. Antes y después de visitar o atender a alguien enfermo. Después de tirar la basura. Después de tocar las manijas de las puertas. Después de estar en lugares públicos concurridos. Tener las manos limpias reduce qué cosa. La propagación de enfermedades, en este caso como el COVID-19. Observemos las siguientes imágenes. Medidas básicas de bioseguridad. Las siguientes imágenes que te estoy mostrando. ¿Qué nos está indicando esta imagen? Que hay que lavarse las manos constantemente. Con agua y jabón. Y utiliza gel antibacterial al 70%. No saludes de beso ni tampoco de mano. Desinfectas las superficies. No compartas alimentos ni bebidas. Usa mascarillas en todo momento al salir fuera de casa. Respeta la distancia social. Es decir, a dos metros. Sé responsable. Si manifiestas síntomas. Aíslate en la casa. Y llama de inmediato al 911. Un protocolo de bioseguridad en casa. En familia. Van a crear un protocolo que se adapte a los horarios, rutinas y necesidades propias de tu familia. En una hoja de tamaño A3. Escriban y dibujen las prácticas que sean obligatorias a realizar. Y las que respondan a sus necesidades. En la parte de atrás de la hoja. Plasmen su huella digital. Como símbolo de que entre todos se comprometen a realizar estas prácticas en su rutina diaria. Coloca la hoja del protocolo en un lugar donde todos los miembros de la familia lo puedan ver. Recuerda que seguir el protocolo de bioseguridad es necesario para cuidar de tu salud y la salud de los demás. Hazlo en todos los lugares a donde vayas. En tu casa o en la de los demás. En tu escuela, en los parques. Y eviten ir a lugares cerrados donde vayan muchas personas como son los restaurantes o centros comerciales, etc. Vamos a observar el siguiente protocolo de protección COVID-19. ¿Qué significan estas señalizaciones? Que hay que mantener la distancia de seguridad a dos metros. El número dos. El número dos. ¿Qué significa? Que hay que usar guantes. El número tres. Utiliza los dispensadores de gel o alcohol. El número cuatro. Una vez terminada la compra, coloque el carro o cesto para su desinfectación. Número cinco. Uso de qué? De las mascarillas. Número seis. Se recomienda el pago. No con tarjetas. No con dinero. ¿Por qué? Porque también el virus lo podemos encontrar en el dinero. Y por último, el siete. Los water. Es decir, los servicios permanecerán cerrados. Bien chicos, espero que la actividad tres la hayas entendido. Y cualquier inquietud, recuerda que debes de hacer su respectiva pregunta. Por último, vamos a hacer un juego a descubrir palabras. A continuación, encontrarás palabras en desorden y en orden. Descubre las parejas y luego píntalas del mismo color. Eso te lo voy a dejar para que tú realices este juego en tu casita. Y recuerda guardar el protocolo de bioseguridad en tu caja portafolio. Bien, espero pues chicos que la explicación que has recibido en este día la hayas comprendido. Y cualquier inquietud, no te olvides de preguntar. Cuídate y obedece a tu papito. Chao. 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 Chao.